Si esta es mi suerte, mejor la muerte, para olvidarme de tus traiciones Así que tu sufrimiento llevo a mi vida, tu castigo llevo a tener Si esta es mi suerte, mejor la muerte, para olvidarme de tus traiciones Esas cadenas me pesan mucho, me están llagando mis pobres manos Porque Dios mío, no me recorres, y con mi muerte, para olvidarme de tus traiciones Si yo me voy, ¿qué te quedas? Sufrirás en este mundo Andarás llorando, buscando por el cielo Andarás sufriendo, buscando cariño Si yo me voy, ¿qué te quedas? Sufrirás en este mundo Andarás llorando, buscando por el cielo Andarás sufriendo, buscando cariño Arrepiéntete, Julia Así, ¿cómo vas a llorar? Vas a llorar Raúlito Raúl Guaita Y para Libé Guaita, también gozando Aquí está Libé, un saludito muy especial para Libé Guaita Tomando su cerveza, brindando, gozando de la pieza Paúl Para su papita también Para su suegra Para la familia Santos La señora Rosita Vamos, vamos, Paúl A bailar, a gozar, familia Castro Cueva Sírvete lleno, chinito, sírvete lleno Sola, siempre sola Por el mundo Sin consuelo en la vida Sola, siempre sola Por el mundo Sin consuelo en la vida Así Así Tú tan quieta He podido No olvidarte Tú ya sabes Y te quiero Porque el alma Sola Sola por el mundo Llenos Llenos Dejó el sol aquí Más la compañía Años Muchos años Han pasado Desde el momento Yo no sé cómo fue tu sueño Años Muchos años Han pasado Desde el momento Yo no sé cómo fue tu sueño Hoy me aguanto En los brazos de tu marido Es mi suerte Lo pasado Y a tu Lo pasado Hoy me encuentro En los brazos de otro amor Lo pasado Pisado Por eso Sola te vas a quedar Písalo No da mi puerta Y a tu pasado Si tú me quieres Te quiero Soy un amor Y ahora Que soy cariño Que soy cariño Que soy cariño Que soy cariño Nada te importa Y a tu pasado Si tú me quieres Que soy cariño Que soy cariño Que soy cariño ¿Dónde está el grupo Más alegre De la fiesta? Levánteme los brazos Saludos a las cámaras Estamos en vivo Transición en vivo En la página oficial Y creídos Olímpicos Para nuestro amigo Para nuestro amigo Paúl Castro Feliz cumpleaños Paúl Los 50 años Nos encontramos aquí En Cañete Para José Antonio De parte De la familia Berroquial Para Luchito Con mucho cariño La familia Quispe Nuestro amigo Luis Quispe Arcos La gente Guachos Castro Virreina Para los amigos De Huánuco La gente Darma A usted Tresito Machu Guacabé Licanos Que te hecha Cantando Paca Puyá Uwe Porque ya Me voy a Tierra Sastra Lleva De tu Tierra Mis Esperancias Tresito Machu Guacabé Licanos Que te hecha Cantando Paca Puyá Uwe Porque ya Me voy a Tierra Sistar Lleva De tu Tierra Mis Es Cuarán Que te hecha Para Para Termina René Yupán Que Abregú Feliz Cumpleaños René Yupán Que Abregú ¡Vamos! ¡Vamos! Guacabé Lleva De tu Puyo Es Lleva Y Tanta Dios Sistir Pi Adónde Te Palla Yo voy a Buscarte En mi Corazón Estarás Hacerte Para Todos Los Guacabilitanos Para Los Chicos Aten Tarte Y Saludos Música 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 La strata de feliz ¡Hala! La strata de feliz ¡Mira vida! Para la señora La esposa de nuestro amigo Paul, la señora Cecilia Marlene Higuita Santos Y para su hija Lely Castro Harold Valery Disfrutando de la fiesta a todos Y a bailar todos, a gozar ¡Vamos, vamos! Los amigos de Cañete Gozando a la gente imperial Y a bailar Para Brigida, Julia Para su sobrina Yulisa ¡Vamos, vamos, Yulisa A bailar todos! Los engreídos olímpicos En Huancayo ¡Tomen, chicas! ¡Tomen, tomen, tomen! Para los chistosos del pulvito Sí, señor Claro Visionario ¡Lisa, lo comito ahí gozando! La señora Cecilia Marlene Higuita Cecilia, sus pedidos Ahí está la mamita Cecilia Y nosotros compracemos ¡Ahora! Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario No existe La palabra era O ¡Ya estamos todos! Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario No existe La palabra era O ¡Uah! Porque yo sé sé perder Te juro que sé perder Si ya te he perdido No importa no collects Ya me está No importa Si te he perdido Que en mi diccionario no existe la palabra hoy Que ya tú me busqueré Que en mi diccionario no existe la palabra hoy Si hoy me ha tocado sufrir Porque he perdido tu amor Mañana estaré en brazos de otro querer Si hoy me ha tocado llorar Porque he perdido tu amor Mañana estaré en brazos de otro querer Mira que todo lo que brilla no es oro No te confundes fácilmente Te dejaste mi corazón lleno de ida Mira que todo lo que brilla no es oro No te confundes fácilmente Te dejaste mi corazón lleno de ida Mira que todo lo que brilla no es oro Mira que todo lo que brilla no es oro Y a bozada, a bozada Y a bozada, a bozada Y a bozada, a bozada Con su cervecita, gozando, disfrutando de la fiesta Todas las familias que hoy disfrutan ese bonito compromiso Salamos a la familia también que hoy está presente Para la familia Castillo, Castillo, familia Bebe ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo, es con mi plata? No tengo a nadie que me controla Hace tiempo se ha acabado, ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tus solas ansiedad ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo, es con mi plata? No tengo a nadie que me controla Hace tiempo se ha acabado, ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tus solas ansiedad No me busques, no me lames de la vida Que estáis hablando con la tuya Yo también, siento triste por la huesta Porque te quise, por todo el daño ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo, es con mi plata? No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha acabado De lo nuestro terminado Por culpa de tus celas asesor No me busques, no me llames de lo pílido Estás llorando y ya no quiero Yo también me siento triste por lo nuestro Porque yo puse por todo el ángel Tú has jugado con mi cariño La banda no estés, me traicionaste Me asimando mi corazoncito Ahora me pierdas de tus sueños Tú has jugado con mi cariño La banda no estés, me traicionaste Lastimando mi corazoncito Ahora me pierdas de tus sueños Para José Antonio De parte de la familia de Rocán El Senado Salomástico Y arriba las mujeres Arriba, arriba ¿Dónde están las mujeres alenes de esta noche? Están tomando con su plata, salud Chicas trabajadoras, Jenny Trabajadoras Todas las mujeres somos trabajadoras Luchadoras Así estemos en casa Todavía las mujeres que estamos en casa Trabajamos más porque no nos pagan Eso sí, eso sí No hay que negar, Julio Eso sí Así que vamos a brindar, chicas Siempre la vida es una sola Mañana más tarde ¿Qué te llevas? Nada Nada, Jenny Ni tu carro, ni tu casa Te vas a llevar Todo queda con la otra Mañana viene la otra Y vamos a andar en tu casa, Jenny Tanto joder Pues ahí se va a quedar con todo Tanto para eso Tanto para eso Así es mi vida Así es mi vida ¿Qué te parece? Si es que me quieres Mídate ya Si no me quieres Sigue la flecha Muchos amores para esto Así es mi vida ¿Qué te parece? Si es que me quieres Mídate ya Si no me quieres Sigue la flecha Muchos amores para esto Así es que cantar Díaz de mí Díaz de mí Díaz de mí Yo no soy tu madre Y yo no soy tu padre Pero es la otra Tanto para eso Así es que cantar Díaz de mí 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 Yo no soy tu madre Y yo no soy tu padre Pero es la otra Tanto para eso Así es mi vida ¿Qué te parece? Si es que me quieres Mídate ya Si no me quieres Sigue la flecha Muchos amores para esto Así es que Te también has perdido Díaz de mí Díaz de mí Díaz de mí Yo no soy tu madre Y yo no soy tu padre Y tal vez la otra Y tal vez la otra Te puedo creer Díaz de mí Díaz de mí Díaz de mí Díaz de mí ¡Los aplausos! ¡Feliz cumpleaños, Paul Castro!